¡Ah! Doble delim para una gente que no te sabe leer. También tenemos a Manuel Requena, productor de Entre Panas. A ver, ¿dónde está? Bienvenido, Manuel. Ramiro Munera, cineasta. Yusie Yelema, cineasta también. ¿Por dónde está? Allá está. Allí están nuestros amigos que están acá directamente desde Holanda. ¿A quién más tenemos por acá? La Juágnis Rodríguez, Top Model Infantil 2016. Allí la vemos. Alex Artigas, Top Model Juvenil 2016. Y tenemos a una invitada súper especial, nuestra Dean Venezuela 2016, quien se coronó ayer en este mismo teatro. Acá la vemos. Una maravillosa participación. Excelente participación. Felicitaciones. Portuguesa. Y por supuesto que también se coronó ayer aquí mismito, fue nuestra mini reina de Venezuela 2016. Espectacular, como Miranda, ¿no? Como Miranda, sí señor, el estado Miranda. Muy bien, ahora sí, yo creo que es momento, antes de dar inicio, seguimos, seguimos, de darle los respectivos agradecimientos a las personalidades encargadas, pues de llevar a cabo todos estos eventos, ¿no? Que en Venezuela simplemente han estado brillando, no solo aquí en nuestro país, sino a nivel internacional. Numidia Sigelman y Tomás Hernández han demostrado su capacidad y visión para elaborar el desarrollo, elevar el desarrollo personal y artístico de cada una de las niñas y jóvenes que han participado en estos eventos. Lo cual se refleja, que yo lo acentúo cada vez que tengo la oportunidad de leerlo, las 18 coronas internacionales obtenidas hasta la presente fecha. Señores, estas personas trabajan como hormiguitas, como siempre lo digo, para llevarles a todos ustedes el mayor de los espectáculos. Y no solamente esta tarde ni la tarde de ayer, sino a nivel internacional, con una preparación ardua, con mucho amor y mucho cariño a esas personas que son importantes para ustedes. Así que a Producciones Sigelman yo creo que se merecen más que un fortísimo aplauso, ¿no? Así es, por la preparación y como decías tú y como lo dijimos ayer, 18 coronas, eso hay que verle la cara, ¿no? Gran trabajo el que viene realizando la organización. Pero es momento de continuar con más desfiles y para ello, antes de arrancar, vamos a llamar a la señorita Isabela Vázquez, Mini Internacional 2016 y tercera finalista del Mini Glove 2015, para poder así dar inicio al desfile en traje de baño de las aspirantes. Aquí la vemos hermosísima, Isabela Vázquez. ¡Gracias! 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 De esta manera recibimos a... ¡Amazonas! Ella es Michelle Coimenares, se tiene 8 años, es de signo Géminis. Su hobby es modelar y su cantante favorito, Carb Sevilla. ¡Gracias! 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 Está con frente a ustedes la representante del Estado del Taramacuro! Ella es Gwitalis Granado. Ella es Gwitalis Granado. Gwitalis tiene 9 años. ¡Gracias! Gwitalis tiene 9 años. ¡Gracias! De tu pasarela. La hermosísima representante de Delta Amacuro, con ese color de piel tan espectacular. Recibamos con un fuertísimo aplauso a Miranda. Ella es Gwitalis Granados, 9 años de signo Capricornio. Su hobby es bailar y modelar y sus cantantes favoritos, Chino y Nacho. La hermosísima representante de Delta Amacuro, con ese color de piel tan espectacular. Y Nacho. Con un fuerte aplauso la recibimos a todas en el centro del escenario con sus respectivas bandas y también cabe destacar que es el momento de escoger al cabello más lindo, así que muy atentos. Paola, ya va, ok, ¿me perdonas entonces por lo que pasó? Sí. ¿En serio? Un sí, sí, cero, así sí. Sí. Ay, qué bueno, entonces dinos tu nombre, tu apellido, tu hobby, tu edad, mucha información, no, tú me vas a decir todo eso, ¿verdad? Me llamo Paola Farfán, mi hobby es modelar, mi cantante favorito es Maluma. Oye, Maluma. ¿Y qué edad tienes tú? Dios mío. Ocho. Ocho años, hoy la tenemos. Ocho años a Paola Farfán, muchísimas gracias mi amor del Tamacuro, hermosísima, y está muy activa su barra también apoyándola. Ahora recibimos a las cinco aspirantes que vienen a continuación a verlas. Y recibimos a la representante del Estado, Sucre. ¿Sí es Sucre? ¿Sí es Sucre? Ok. ¿Y dónde están los aplausos? Ahí vemos a Sucre. Tanta barra que tiene Sucre ahí al frente y no aplauden. Sucre es Josnelli Farrientos, tiene nueve años, su hobby es bailar y su cantante favorito Nicky Jam. Muchísimas gracias Sucre, ahora recibimos a Ashley Rodríguez, representante del Estado Vargas, con ocho años de edad, le gusta jugar y su cantante favorito es Nicky Jam. ¡Gracias! ¡Gracias! Recibimos a la representante del Estado, Yara Cui. Ella es Camila Correa. Camila tiene nueve años. Es de signo Acuario. Su hobby es bailar. Y su cantante favorito, Daddy Yankee. Ahí está activada la barra de Camila, representante de Yara Cui. Muchísimas gracias Camila. Recibimos ahora a Stephanie Olivero, representante del Estado, Zulia. Su edad, nueve años. Su signo es Tauro. Su hobby es modelar. Y su cantante favorito, Michael Jackson. Gracias. 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 Porque si ahí la tenemos, un premio que también va para los estilistas, debo decir, porque hicieron un excelente trabajo. Gracias por mi maquillaje, mi amor, hoy. La recibimos con un fuerte aplauso. A ver quién se lleva el premio de mejor cabello. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! David Aponte, el doble oficial de Elvis Crespo. Ya él está preparado, así que vamos a recibirlo con un fuertísimo aplauso. David Aponte, el doble oficial de Elvis Crespo. ¡Arriba los aplausos! David Aponte, el doble oficial de Elvis Crespo. Quiero su carita, pinta de mi corazón y le diga al pintor que no se pueda borrar. Píntame tu carita para retirar su aire, píntame tu boquita para yo poder rezarle, píntame tus oídos para que me pueda mirar. Píntame tu carita, su carita, su carita. Y que no se pueda borrar, pinta de su carita que yo quiero sentir, pinta de mi corazón y no yo me lo voy a morir. Pinta, píntame, pinta, pinta nuestra vez, que sin esta niña yo me moriré. Pinta, 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 pinta carita. Sin esta carita, hoy me muero yo con eso. ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos pintores, pinta la carita Pinta la niña de que el corazón necesita Y te digo, yo, 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 yo Pintame, pinta, 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 pinta Yo me moriré Pinta, 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 pinta Pinta la carita, pinta, pinta ¡Gracias! Pero antes, vamos a recibir con un fortísimo aplauso a Frangelis Hernández, Top Model Infantil Mini 2015, para que nos haga una grandiosa pasarela. Fuerte el aplauso para ella, por favor. ¡Gracias! 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 Un aplauso para ella, por favor. No le des un mensaje a esta nueva generación, pues a las que vienen detrás de ti, o por ejemplo hoy que están optando por esa corona. ¿Cómo te sentiste en este reinado? Y por favor envíale un mensaje sencillo a estas candidatas que se encuentran hoy acá. Me sentí muy feliz de haber ganado esta corona y el consejo que les doy a las candidatas es que tienen un gran camino por delante y que se sientan felices por sus sueños. Y seguras, ¿verdad? Que es lo más importante. Sí. Mira, agradecele a tu público, por favor, que te aplauden, envíales un fuerte abrazo, un beso, un saludo, lo que quieras. Gracias a todos los que me están viendo, son muy amables. Así es, son muy amables. Muchísimas gracias, mi amor. Un beso, ahora sí. Activos, la barra de la señorita representante del Estado, Amazonas. Ella es Michelle Colmenares. Michelle luce un traje inspirado en estilo princesa, el cual está confeccionado en tela de raso de color verde con piedras de Swarovski y apliques tornasol. Gracias. 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 Gracias.